El profesor Rafael Candanedo Ella es una neurocientífica En el sector, por ejemplo Del occidente del país Felipe Ariel Rodríguez En el sector de la construcción Elisa Suárez Cada uno pusieron ahí Había sector sindical también Que fue el actual presidente de la Junta Directiva del Seguro Él se llama Miguel Ángel Edwards Y de diferentes sectores Y a mí me tocó el área de comunicación social No era por El vecino país Tenía mayoría Ahora Rafael, cada vez que pasa esto Y los periodistas A veces somos testigos De muchas cosas Que a veces callamos porque no creemos que son Importantes, pero son Tu presencia allí No puedes decir por qué Lo primero es que son cuatro elecciones Pero en las elecciones donde pasa De todo Es en la de diputados En la de Y en esta fue peor Y en la de representantes Representantes de corregimiento ¿Por qué? Porque siempre Se ha dicho que el tribunal es inmaculado Sí Pero en estas elecciones En la recolección de firmas hubo problemas De firmas falsas O sea, nosotros tenemos que ir hacia un sistema Prístino totalmente De que la firma que se colecta Es la firma verdadera Que no Por ahí Están surgiendo De que hay cédulas de muertos Que están apareciendo Pero puede ser gente que murió post Hay que tener cuidado Bueno, pero cuidado Cuidado que se están Nosotros Nosotros tenemos ¿Qué recomendaciones harías tú? Mira, primero Que nosotros entendamos bien nuestro sistema Nosotros justamente Por los problemas que hemos tenido Y que ya aquí De alguna manera Se ha aludido a ellos Hemos hecho un sistema Que es propio de Panamá Que llama la atención De los observadores internacionales De los embajadores Nosotros tuvimos Porque muchos embajadores Ellos piensan Bueno, no nos vamos a meter En los problemas de Panamá Y nosotros le dijimos No, nosotros al contrario Queremos que ustedes vean Con lo cual hicimos una relación Nosotros estuvimos trabajando Seis meses De organización De planificación O sea Ahora la gente nos vio al final Pero nosotros estuvimos Durante seis meses Trabajando Y allí tuvimos que lidiar Con los embajadores Y ellos quedan sorprendidos Primero Por ejemplo Los latinoamericanos No entienden Cómo son personas No funcionarios Los que Hacen la contabilidad Y proclaman Eso no ocurre En otros países Por lo menos conocidos Entonces eso le llama la atención Nosotros Tuvimos todos los problemas Con magistrados Del tribunal electoral Tuvimos todos los problemas Con funcionarios ¿Qué problemas tenían así? Más o menos ¿Cómo decías? ¿Qué problemas tenían Con los Funcionarios del tribunal? Por favor Las elecciones del 84 Las elecciones del 89 Eran personas Ligadas al poder Entonces frente a eso Dice vamos a buscar Personas que no estén Ligadas al poder Eso es una cosa Diferente de Panamá Y que comenzó Con la elección del 92 Y se implantó Entonces Algo que nosotros Debemos Una recomendación Y es que Entendamos el sistema Muchos candidatos Incluso gente educada Que es lo peor de todo Le van a reclamar El tribunal electoral El tribunal electoral No cuenta en ningún lado No cuenta votos El árbitro Es el árbitro Bueno Para apelaciones Para las apelaciones Pero El árbitro Y es el que organiza O sea El tribunal Organiza la elección Eso le llaman Plagel Y por otro lado Si hay impugnaciones Afortunadamente Ahora hay segunda instancia Antes Iba directamente A los magistrados Bueno Ahora hay unas demandas Ahí Sí Y eso Pero hay juzgados Sí Pero Pero lo que Lo que yo quiero decir Es que la parte Que corresponde Al conteo En todas Para alcalde Para representante Para diputado Al igual Como en el caso Pues que yo tuve Esta experiencia Para presidente No son funcionarios Los que cuentan Los funcionarios Están ahí Viendo Son observadores Son observadores Pero quien tiene Por ejemplo La responsabilidad En la junta Circuital 8-7 Para diputados Una de las más problemáticas Bueno Son personas Al igual que Como Felipe Cháuman Rosana Castrillón Como yo O sea Personas que no son funcionarios Igual lo ocurre En las mesas de votación Y Y si hay algo Por ejemplo A mí Me causó muy mal Mala impresión Por ejemplo Que Mulino Carrasquilla Los Los ¿Cómo se llaman? Los Galindo Fueran La noche esa Yo digo Mejor hubieran ido A ventanear Con los magistrados Otro día Pero la noche esa Ir allá ¿A dónde fueron? ¿A dónde? A hablar con los magistrados Allá Pensaba que había ganado Rómulo Y no sé qué O sea Eso Primero Que es No sé si puedo usar Esa frase Mear fuera del tiesto Porque esos magistrados Ellos tienen que ver Si hubiese habido Una impugnación De la candidatura De Rómulo Frente a la de Cortizo Entonces Ahí los magistrados Entrarían Pero en este momento O sea Valdeito Yo no sé Si lo que están Es allá En el Parlatino Candanero Y Chaman Vayan allá Ahora Pero la tranquilidad No sé si me explico Lo que digo Rafael Pero una pregunta La tranquilidad Volvió como a las 10 Yo no sé Rolando Si concuerda Cuando Martinelli Felicitó a Cortizo Este es el país Caricatura del país Eso que ha sido Ciudad Murca Que increíble El que marca El que marca Ahí Y se ganó Además me parece Un completo descaro O sea Me parece que Quienes tienen que estar Reconociendo eso Son los candidatos O sea Que validez tiene Por eso Por eso lo digo Si le habla Del renacer Lombana Y Ameglio No, no Rómulo Lombana y Rómulo Estaban todavía En la televisión El miércoles Diciendo Oye Si tienen algún caso Tráiganlo para acá Poco les faltó Pedir a Copperfield Que trajera Que hiciera Macalucía Y trajera cosas acá O sea Lo que quiero decir Es que Nosotros tenemos Y mira Algo En atención A lo que pregunta Rubén Algo Que valora La comunidad internacional Y se lo digo Por experiencia Porque lo viví Ellos iban allí Y saludaban Hola ¿Cómo está profesor? Me saludaba El embajador de Israel El embajador La embajadora de Marruecos Me los conozco ya todos La de Brasil Todos Iban allá Porque ellos quieren saber Y mandar su reporte Es el trabajo de ellos Es el trabajo de ellos ¿Qué pasa? Ellos valoran Que la Junta sea De personas De otra cuestión Valoran Que en otros países No hay Que hay un dispositivo Que diga Vamos a reformar Inmediatamente Parece mentira Una cosa que A uno le parece Tan obvia En otros países Eso no existe Es una novedad Es una novedad Y el otro tema Es el del TER Pero es extraoficial Diluyar se dice allá Bueno completemos las actas Que faltan de allá De Boca del Toro Con el TER Pero es que el TER Dice En la transmisión extraoficial La palabra extraoficial Es no oficial Dice el ex ministro De seguridad José Luis Molino Demostrado está Que hubo irregularidades Pero a nivel presidencial No Yo lo otro no sé A nivel presidencial No sé dónde Él encontró Yo no vi Ni una sola irregularidad Y quiero que sepa Él es del CD De Molino Ahí estaban los representantes Del CD Todo el tiempo Pero no solo eso Incluso dijeron Mira yo tengo las grabaciones Se las puedo mandar La grabación de dijeron Mire esto es transparente Cada Cada rato decían Que va bien No sé qué Igual el FAT Igual el PRD Es ir ahí al Parlatino Iba a decir algo Rolando De hecho La noche de las elecciones Rómulo Rux Estaba hablando De irregularidades De irregularidades Bastante graves Me asustó eso Al punto de que No reconoció Esa noche Al día Hasta que llegó Martínez Al día siguiente Creo que incluso Había prometido Hacer impugnaciones Y terminó El periodo De impugnaciones Y no demandó nada Es decir Eso te dice Pero sí causó Algún tipo de No trauma Pero sí Inquietud Y unas cosas Que dijo Por ejemplo Se perdieron 50 mil votos O sea ¿Cuántas mesas Son esas? Sí O sea ¿Sabes De lo que estaba hablando? O sea A mí me parecía Muy alarmante Salir a decir Que se habían perdido No sé si Al final lo dijo él Pero sí gente Que estaba En el En el partido Cambio Democrático Diciendo estas cosas A mí eso Sí me preocupó Que se han perdido Tantas cosas Tantos votos Pero bueno Al final No hubo tal cosa Que sí hubo Irregularidades Por Dios Este es Panamá Aquí hay irregularidades En todo En 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 la elección Mire Hubo un Representante Que fue Elegido Con ciento y pico De votos Y el tipo Está preso En la isla esta Que tiene Varela Coco En la isla Coco Punta Coco Punta Coco Yo me pregunto ¿Cómo va a ser ese hombre Para ejercer? Para ejercer Para ejercer Eso es una de las cosas Que justamente En 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 la Comisión Nacional De Reformas Sí Al Al Vamos a tener que ver eso O sea nosotros no Pero la gente lo eligió Sí lo eligió Todo el derecho Pero ahora yo me pregunto A esa gente que lo eligió Bueno y entonces ¿Usted qué esperan de él? Sí ¿Qué haga qué? ¿Cómo va a trabajar ese señor? En Punta Coco Imagínate Imagínate Si gana Martinelli ¿Cómo estaría La 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 alcaldía? Pues afortunadamente Tiene un suplente Pero la gente No va a votar Por el Por el suplente Va a votar Por el Por el principal Por el principal Entonces una de las cosas Que tenemos que hacer Ya no solamente Digo Los periodistas Que estamos Sino como sociedad ¿Qué vamos a hacer? O sea ¿Cómo es posible Que una persona Puede aspirar A cuatro cargos? Representante Diputado Alcalde O sea En algún apego No Las cosas no son así Si pierdo en esta Quedo en la otra Ajá Mi esposa Mi hijo Es mi suplente O sea Esas cosas Hay que hacer ajustes Ya A definitiva Yo quiero dar una primicia Rapidito En reciprocidad Por haberme invitado El 5 O sea El próximo miércoles Va a ser la proclamación De los diputados Del Parlacén A las 2 y 30 De la tarde En el Parlacén Así que están invitados Y la audiencia Que sepan Se agradece mucho Un segundito Es la proclamación Acá Pero luego Tienen que tomar posesión En Guatemala Creo que es en octubre Sí Es correcto Ok O sea El acto de proclamación Va a ser el 5 El 5 Bueno A Rolando Rodríguez Director asociado Del diario La Prensa Y al profesor Rafael Candanedo Muchas gracias Gracias por estar esta mañana Gracias por el invito El equipo de Infoanisis Rubén Darío Murgas Y Guillermo Antonio Dama Nos vamos Gracias